Alianza Lima está en problemas. El equipo cometió un error muy grave durante el partido contra ADT y ahora podrían quitarle puntos en el torneo clausura. Si esto pasa, Universitario de Deportes podría quedar en una posición muy favorable en la tabla. Pero eso no es todo lo que está pasando en Alianza Lima. También hay cambios en el equipo técnico. Después del último partido, se confirma que habrá un nuevo entrenador para el equipo, Blanquiazul. Ya es seguro que el actual técnico se va. Te voy a contar todos los detalles de estas noticias. Si quieres estar siempre informado sobre lo que pasa con tu equipo favorito, presta atención a lo que viene a continuación. Vamos a ver qué está pasando. Alianza Lima podría enfrentar problemas serios. En el partido contra ADT por la fecha 6 del torneo clausura 2024, el equipo técnico cometió un error grave que podría costarle caro. El entrenador Mariano Soso y su equipo fueron vistos usando un dispositivo electrónico para ver el partido en vivo, algo que está prohibido por las reglas del torneo. Esta infracción fue notada por Winston Reategui, ex árbitro de la FIFA, quien lo mencionó durante la transmisión del partido. Según las normas, estos dispositivos solo se pueden usar para la seguridad de los jugadores, no para ver el juego. Ahora, las autoridades del torneo tendrán que revisar el caso y decidir qué sanción aplicar. Existe la posibilidad de que Alianza Lima pierda puntos, lo que podría beneficiar a universitario en la tabla de posiciones. Por si fuera poco, hay más cambios en el club. Edgar Teixeira, el entrenador del equipo de reserva, fue destituido de su cargo. Esto sorprendió a muchos, ya que el equipo de reserva estaba en segundo lugar en la zona sur, con 20 puntos, solo por detrás de Melgar. El último jueves, el club le comunicó a Teixeira que ya no seguiría en el puesto, agradeciéndole por su trabajo en los últimos años. Su último partido fue una victoria 4-0 contra Cienciano. En cuanto al partido contra ADT, Alianza Lima empató sin goles en el estadio de Matute. Este resultado no favorece a los íntimos, ya que permite que sus rivales como universitario, Melgar y Sporting Cristal puedan tomar ventaja en la tabla. Es importante recordar que Alianza Lima tiene como objetivo ser campeón nacional no solo en la Liga 1, sino también en la Liga Femenina y el torneo de reservas, ya que cada título otorga un cupo para la Copa Libertadores. Estos eventos recientes podrían tener un impacto significativo en las aspiraciones del club para esta temporada. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre las posibles sanciones y cómo afectarán al equipo en lo que resta del torneo. Por esto tu me gusta es de gran importancia para ti, para que cuando se haya de primero momento la noticia, usted siempre queda siendo el primero en ser notificado por YouTube.